Hola amigos sean bienvenidos a Gol México, recuerda que todas las noticias de la selección mexicana la encuentras aquí, donde mirar Costa Rica vs Jamaica en vivo por el premundial subente de la CONCACAF, arranca la jornada 1 del grupo H de premundial subente de la CONCACAF, donde uno de los partidos tendrá a Costa Rica enfrentando a Jamaica, estamos prontos a lo que va a ser el inicio de una competición que busca a los representantes para la próxima copa del mundo, en este caso el premundial subente de la CONCACAF cuya jornada 1 del grupo H cuenta con el duelo que Costa Rica ejercerá ante Jamaica, el partido tendrá lugar hoy sábado 18 de junio desde el estadio Francisco Morrazán a partir desde las 14 horas costaricenses y 15 horas jamaiquina, dicho juego será emitido en vivo y en directo por ESPNs mientras que Starmas lo hará para Latinoamérica, participación en un certamen que ya saben lo que es salir campeón por las obtenciones en 1988 y 2009, sabiendo que vienen de lograr la quinta posición, quienes son comandados por Vladimir Quesada saben que luego van a estar enfrentándose contra Antigua y Barbuda y Honduras para cerrar la fase, pasamos a la realidad de los reggae boys, cuadro que también ejercerán la 21 grados, presencia en este tipo de instancias resaltando al tercer puesto alcanzado en 1970 como su mejor resultado luego de la eliminación por fase de grupos padecida anteriormente, ante ello los liderados por Marcel Gay tienen que chocar frente a Honduras cerrando ante Antigua y Barbuda en la conclusión del mismo, Costa Rica vs Jamaica, cuando y donde ver el partido por el premundial de la sub-20 de la CONCACAF, el partido Costa Rica vs Jamaica se llevará a cabo este sábado 18 de junio por la jornada 1 del grupo H por el premundial sub-20 de la CONCACAF, el duelo se desarrollará en el estadio Francisco Morazano, bueno amigos hasta aquí la noticia, no olvides de suscribirte y dejar tu manito arriba y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!